Este domingo a las 7 y 30 de la mañana en Hablemos de Cooperativismo le tenemos al gerente general de la 29 de octubre, también información relevante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, varios temas como por ejemplo, cómo hablar en público y también la automotivación. Les espero este domingo a las 7 y 30 de la mañana por RTU.